9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo Damos inicio al sorteo número 10, 14 para hoy sábado 30 de julio del 2022 Y el número ganador para CULON anoche es 1, 5, 4, 6 Repito, el número ganador es 15, 46, le preguntamos a nuestro delegado Es correcto, 15, 46 Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla Feliz noche